Hoy vamos a hablar sobre el trabajo del ingeniero informático y científico de la computación británico, Chem Berners-Lee. Chem es conocido principalmente por ser el creador de la World Wide Web en 1989. Antes de esto, existía la red de Internet, pero no estaba tan accesible para el público en general. Tim desarrolló un sistema para hacer que la información en Internet estuviera más organizada y fácil de encontrar, a través de hipervínculos. Además de crear la WebChem, también desarrolló el lenguaje HTML, que es el lenguaje utilizado para crear páginas web, y el protocolo HTTP, que es el sistema que permite que las páginas web sean accedidas a través de un navegador. Chem ha dedicado su carrera a mejorar y expandir la World Wide Web y ha recibido numerosos premios por su trabajo, incluyendo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 2000. Además, también recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en el año 2016. La World Wide Web ha revolucionado la forma en que compartimos y accedemos a la información, y ha cambiado la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos unos con otros. Sin el trabajo de Chem Berners-Lee, es difícil imaginar cómo sería el mundo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este resumen sobre el trabajo de Chem Berners-Lee y la importancia de la World Wide Web. Hasta la próxima.